La Asociación Civil Mujeres Unidas en Apoyo a Pacientes de Difícil Diagnóstico y Asociación Mujeres que Viven de Mexicali firmaron una alianza rosa a fin de apoyar con prótesis a pacientes diagnosticadas con cáncer de mama. Así lo dio a conocer Lili Cardosa, quien dijo con esto logran tener enlaces en todo el estado para fortalecer la red de trabajo que hasta ahora han establecido en pro de las pacientes. Firmamos una alianza rosa a nivel estado en donde tenemos enlaces en todo el estado, Tecate, Tijuana, Mexicali, Ensenada y con eso pues nosotros que confeccionamos turbantes oncológicos pues nos dimos a la tarea de buscar a la asociación civil mujeres que viven, es mujeres que viven que en ellas nos están patrocinando prótesis, nos están patrocinando mangas linfáticas, pelucas oncológicas, brasieres. La también fundadora de turbantes oncológicos, Machelina, destacó que esta red de trabajo permitirá intercambiar prótesis por turbantes o incluso pelucas, de esta manera se apoyarán mutuamente. Destacó la activista que a pesar de que han aumentado las cifras de personas diagnosticadas con cáncer en Tecate, son pocas las que se acercan a solicitar este tipo de apoyo que es gratuito. Es bien importante pues que se acerquen con nosotros sin pena, ya tenemos en otros años manejando también que damos las prótesis, pero fíjate que a pesar de que hacemos campañas y demás, la gente no se acerca mucho a solicitarnos ese tipo de apoyos y fíjate que tienen un costo de cuatro mil pesos, lo que es la prótesis y el brasier, la manga linfática tiene un costo de entre ochocientos y mil quinientos pesos y pues realmente la fundación Mujeres que Vive nos las da totalmente sin costo alguno, por eso nosotros apoyamos con turbantes y lo que son las trenzas que nos han donado. Patricia Rodríguez, quien también participa en esta red de trabajo, manifestó que los registros de las pacientes que desean una prótesis peluca oncológica, brasier o manga linfática, están abiertos en las instalaciones de la Plaza Cuchumá Local 39, de nueve de la mañana a dos de la tarde, o bien pueden comunicarse al 665-131-4292. Invitaros a quienes necesiten las prótesis, vamos a estar el día de hoy y el día de mañana también ahí en la oficina y pues el sábado recibiendo los documentos, que no se les olvide, es el diagnóstico, es la credencial del lector y un comprobante de domicilio, copias, únicamente ocupamos para eso, para solicitar lo que es prótesis, brasieres, mancas linfáticas y pelucas. Todas aquellas personas con cáncer de mama que necesiten una prótesis, pues que no duden y no les dé vergüenza acercarse a nosotros, nosotros estamos para servirles y para apoyarlas. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.